No, pague los impuestos que le damos 70 millones de dólares. Y usted a ver si sabe cómo se llama. Pero pague los impuestos. A ver si sabe cómo se llama un día. Usted debe como 70 millones, pague los impuestos. Un hombre que no paga sus impuestos. Chao, este. ¿Cómo es su nombre? Dígame cómo se llama. ¿Cómo se llama usted? ¿Pero a quién le voy a contestar? Si no sé cómo se llama usted. Dígame cómo se llama. Y un hombre sin nombre. Ojalá que un día sepa cómo se llama. A ver. Cruzarán sus caminos. Una cosita más. Seguro que va a ser para agredir o para descalificarle como es su costumbre. A él lo conocen por agredir en TV. Que a ustedes le arrete y descalificaron a la gente. Quiero decir eso. Sí, antes le paro. Y a él lo conocen por ser el rey de la carne. ¿No se anima a contestarme la última? Sí, no me anima a contestarme la última. Un suceso increíble. ¿Seguro? Sí, seguro. Y una pregunta que desataría una pelea brutal. ¿Qué avaló? No descalifico. ¿Qué avaló la bomba la amia? No, no puede decir semejante barbaridad. Una semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. Nos conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Un hombre sin arrepentimientos. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Usted no puede decir. No, no. No, no, no. Pero algo que no sabían, era que el portero se cobraría venganza en el momento menos esperado. La bomba, el judío, el árabe y el portero. Próximamente. Próximamente.